¿Qué pasa MongoFriends? Bienvenidos a MongoLongo, estamos en Fortnite y nos encontramos en la semana número 2 de la temporada 7. En esta ocasión vamos a ver dónde se encuentra el estandarte de combate, recordemos que en esta semana nos toca el estandarte y no la estrella de combate. Y bueno, antes que nada tenéis que superar todos los desafíos de la semana número 2 para que os pueda salir desbloqueado el estandarte de combate y podáis ir a buscarlo. Cuando hayáis completado todos los desafíos os saldrá desbloqueado este fondo de pantalla y como siempre suele estar escondido un poco la ubicación donde podemos encontrarlo, pero aquí nos lo han puesto bastante grande y en pantalla. Como vemos aquí se puede ver fácilmente el estandarte y el cual nos indica una pequeña pista abajo que pone After Time Room, lo que viene siendo como una especie de sala de descanso. Y como no podía ser de otra manera, Fortnite siempre suele poner el estandarte nuevo o la estrella de combate nueva en zonas de mapas nuevos. Así que como tenemos aquí la zona de nieve nueva, podemos encontrar fácilmente la sala de descanso en la zona que veis marcada de elevación escarcha. Antes de ir directos a por el estandarte, si queréis podéis mirar la planta de abajo y coger armas por si acaso hay enemigos, pero el estandarte como veis aquí lo tenemos en la segunda planta. Simplemente tenemos que subir, abrir la puerta y en una de las esquinitas nos encontramos la pantalla rosa que hemos visto en el fondo de pantalla que hemos desbloqueado y ahí nos va a salir el estandarte. Yo en un principio estaba buscando una sala así como con luz rosada como en la fotografía y demás, pero simplemente se refería al ordenador y hay algún sofá por ahí tirado, pero bueno casi toda la zona es igual. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya servido para encontrar este estandarte rápido y no tengáis que dar todas las vueltas por el mapa a ver si tenéis suerte y os sale. Y nada, nos veremos en la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.